Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver un asunto de estadística para econometría. Vamos a ver en concreto la ley de los grandes números. Coloquialmente, ¿cómo se podría definir la ley de los grandes números? Pues si se repite un experimento aleatorio un número de veces suficientemente grande, los resultados son los esperables. Eso es lo que dice la ley de los grandes números directamente. Bien, pero nosotros lo vamos a formalizar y vamos a ver qué significa exactamente esta definición coloquial. Bien, pero previamente vamos a ver un concepto que es el de convergencia en probabilidad. Sea xn una sucesión de variables aleatorias. Entonces, la sucesión, esta sucesión xn se dice que converge en probabilidad a otra distribución, a otra variable aleatoria. Si, solo si, para todo k que tomemos mayor que cero, el límite cuando n tiene infinito de que la probabilidad de los valores que vaya tomando esa sucesión, cuando n es suficientemente grande, menos la variable a la que converge, esa diferencia que sea mayor que un valor k positivo, eso es prácticamente cero, eso es nulo. Es decir, que haya diferencias mayores que k por muy pequeño que sea k, cuando n tiene infinito, eso es prácticamente nulo, es nulo. La probabilidad es nula. O podemos también poner que el límite cuando n tiende a infinito de que la probabilidad de xn menos x sea menor que k, aquí es mayor o igual, menor que k es igual a 1, por muy pequeño que sea k. Es decir, que las diferencias que hay entre dxn menos x en probabilidad va a ser igual a 1 si esas diferencias son menores que k. Eso es lo que significa. Que se va a acercar tanto a x como queramos en términos de probabilidad. También se puede poner como que el límite en probabilidad, en algunos manuales viene p-lim y en otros lim-p, el límite en probabilidad de la sucesión de variables aleatorias es igual a x. Es esto. Esta es la anotación también. O esta, o esta, o esta. Y estas dos son equivalentes, evidentemente. Bien, entonces podemos ya definir lo que es la ley de los grandes números. Entonces, si tenemos una sucesión, una sucesión de variables aleatorias idénticas e igualmente distribuidas, es decir, x1, x2, puntos, puntos, xn. Y esto lo definimos, ponemos esta anotación, xn. Esto es la sucesión de variables aleatorias, xn. Y cada una de ellas tiene la esperanza matemática de xy es igual a mu y tiene una varianza de xy que es igual a sigma cuadrado y es finita. Cada una de ellas tienen los mismos parámetros. Entonces, si eso es así, entonces lo que tenemos es que la media, la media de esa sucesión de variables aleatorias, 1 partido por n, el promedio, de i1 hasta n, converge en probabilidad a la media poblacional, a la media de cada una de ellas, a mu. O lo podemos poner así también como el pelín de que xn barra, el promedio, es igual a mu. O el límite de la probabilidad de esta probabilidad va a ser igual, es decir, el límite de esta probabilidad cuando k es mayor que 0, de que la media menos mu sea en valor absoluto mayor que k, eso va a ser igual a 0. Es decir, que la media va a tender, se va a aproximar tanto a mu que cualquier valor que quede fuera de esa distancia acá va a tener una probabilidad 0 si tomamos un n lo suficientemente grande. Y para demostrarlo podemos aplicar Cevichev. Bien, esta probabilidad va a ser mayor que 0, no el límite, sino esta probabilidad xn la media menos mu que sea mayor que k, esto es mayor que 0, pero aplicando Cevichev también tiene una cota superior. Bien, aquí es mayor o igual siempre, mayor o igual. Tiene una cota superior, que ya la vimos. Una cota superior, que va a ser, es decir, que esta probabilidad va a ser menor o igual que, aquí tenemos k al cuadrado, y aquí vamos a tener la esperanza de esta variable aleatoria, x barra n menos mu al cuadrado. ¿Y esto qué va a ser? Esto es la varianza de xn barra de la media. ¿Y cuánto vale la varianza de la media de x barra n? La varianza de 1 partido por n por sumatorio de xy de y1 hasta n, que es esta expresión. La varianza de eso, bien, pues como son idénticamente distribuidas y son independientes, 1 partido por n sale fuera elevándolo al cuadrado por el operador varianza, multiplicado por la varianza de xy, este sumatorio. Pero este sumatorio, 1n cuadrado, como son independientes entre sí, es la suma de las varianzas. Entonces aquí tenemos que esto es la suma de las varianzas de cada una de ellas. Y cada una de ellas, ¿qué varianza tiene? Sigma cuadrado multiplicado por las n que hay, lo que tenemos es esta expresión. Y esta expresión nos da que esto es sigma cuadrado partido por n, porque este n y este n cuadrado se cancelan. Luego vamos a tener que esa expresión va a ser menor igual que sigma cuadrado dividido entre n. Bien, si tomamos ahora límites de esta expresión, que es lo que tenemos aquí cuando n tiende infinito, cuando n tiende infinito lo que tenemos es que n cuadrado, esto es sigma cuadrado entre n por k cuadrado, faltaba aquí. Entonces cuando tomamos el límite cuando n tiende infinito esto se hace 0, que es lo que queríamos demostrar. Luego el límite en probabilidad, es decir, este límite va a ser menor o igual que 0, es decir, va a ser igual que 0, porque por otro lado esto es mayor o igual que 0. Ejemplo. A ver, el más sencillo. Para entenderlo, tenemos un evento que es la variable aleatoria xy, que va a ser una binomial, una Bernoulli, una Bernoulli con probabilidad p de 0,5. Esto va a ser el lanzamiento de una moneda, con p igual a 0,5, una moneda que no está trucada. Entonces lo que tenemos es que vamos a tener dos posibles valores. Que x sea igual a 0, a 1, es decir, que salga cara, o que x salga igual a cruz, x igual a 0. Luego la esperanza de esta distribución siempre, la esperanza de xy, es igual a p. ¿Por qué? Porque esto es el sumatorio del producto de probabilidades multiplicado por el valor de la variable. Entonces aquí tendríamos p por 1 más 1 menos p por 0. Este es el valor de la variable que puede tomar 1 o 0. Entonces esto es p directamente, que en nuestro caso es 0,5. Esta es la esperanza. Esto es mu. Bien, pues, si ese evento, si repetimos ese lanzamiento, lo repetimos, el lanzamiento de esa moneda n veces, por la ley de los grandes números, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que la media que vamos a obtener, la media que vamos a obtener es la siguiente. Se define como 1 partido por n, según la ley de los grandes números, del sumatorio de xy de y1 hasta n, y eso converge en probabilidad, como hemos visto, a mu, a la media de la variable aleatoria, de cada una de las variables aleatorias, que esto en este caso es 0,5. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Que la media que vamos a obtener cuando n es suficientemente grande va a ser igual a 0,5. La media que vamos a obtener de esa distribución, es decir, que vamos a obtener el 50% de las veces cara y el 50% de las veces cruz. Si tenemos eso lo que nos dice la ley de los grandes números, conforme vamos avanzando, conforme vamos tomando muestras, es decir, lanzando la moneda más veces, esto tiende en probabilidad a la media de la población, de la variable aleatoria, 0,5. Vamos a tener el 50% de las veces cara y el 50% de las veces cruz. Otro ejemplo, el mismo, pero para una Bernoulli, pues igual, xy va a ser una Bernoulli con p igual a 0,8. Bien, pues aquí lo que vamos a tener es que la esperanza de ese experimento, la esperanza teórica de ese experimento es p, como antes, es decir, que esto va a ser igual a 0,8 en este caso. Bien, pues por tanto la media que vamos a obtener va a ser igual a el sumatorio de xy, es decir, de caras que vamos a tener. ¿Vale? Si p lo definimos como cara, esta probabilidad asociada al evento cara, lo podemos poner aquí, x es 1, si es cara, y x es cruz, si... Bien, aquí tenemos, por tanto, que esto es 0,8, entonces tenemos 1 partido por n multiplicado por el sumatorio de xy. Y esto tiende, en probabilidad, según la ley de los grandes números, a 0,8, a miu, que en este caso es 0,8. Esto es miu. Es decir, el 80% de las veces lo que vamos a tener es cara, y el 20% de las veces es cruz. Si repetimos el experimento, un número de veces suficientemente alto. El siguiente ejemplo. Tenemos 4 monedas, por ejemplo. Tenemos 4 monedas. El evento es este. 4 monedas, que no están trucadas, no trucadas, y las lanzamos, como son independientes, lo podemos lanzar o bien una moneda 4 veces, o bien 4 monedas simultáneamente. Es lo mismo. Entonces, tenemos 4 monedas, y la lanzamos una vez. Las 4 monedas. Entonces, ¿qué es esto? Pues esto va a ser... Este es el experimento. Entonces, esto va a ser una variable aleatoria, que va a ser una binomial, en donde lanzamos una vez, pero son 4 monedas. Es lo mismo que si lanzáramos 4 veces la misma moneda. Es decir, es para M igual a 4, y una probabilidad de Tara igual a 0,5, que es la misma que la probabilidad de cruz. Luego, esta es la variable aleatoria, que es una binomial. La esperanza, la media de una binomial es N por P. Habría que hacer lo mismo. El sumatorio de P por los posibles valores que tendría la variable. Bien, esto se demuestra que la media, la esperanza de XI, es igual a N por P de una binomial. Entonces, N, bueno, M. Aquí lo hemos llamado M, porque luego lo vamos a lanzar N veces. Vamos a repetir este experimento M veces. Entonces, esto es a que es igual M, lo hemos, es 4 por 0,5. Esto es igual a 2. Esto es la media. Ahora repetimos N veces el experimento. Lanzamos N veces las cuatro monedas. Y vamos anotando. Vamos a tener la variable aleatoria, que es la media, es decir, 1 partido por N, el promedio, de XI, que sería la media muestral. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto es 1 partido por N. Esto, según la ley de los grandes números, ley de grandes números, esto converge en probabilidad a mu. ¿Y cuánto es mu? 2. Que es el valor del experimento, de la población, de la variable aleatoria. Luego lo vamos a ver. Luego vamos a ver una simulación en C para estos experimentos. Otro ejemplo. Si tenemos un dado de 6 caras, no trucado, de 6 caras, entonces tenemos que XI puede tomar, la variable aleatoria, puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y cada una de esas probabilidades es la misma. La probabilidad de sacar un 1 es un sexto, etcétera. La probabilidad de obtener cada uno de los resultados es la misma. Esto es una distribución uniforme. Bien, la esperanza de una distribución uniforme es A más B dividido entre 2. Es decir, el valor mayor que toma la variable, que es 6, más el valor menor, que es 1, dividido entre 2. Esto es 7 medios, que es 3.5. O si queréis, esto se obtiene en general, pero si queréis, para este caso, se puede hacer fácilmente. La esperanza de XI va a ser igual a un sexto que multiplica a qué? Pues a la suma. 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Esa es la media. Probabilidad, un sexto por el valor de 1, más la probabilidad, un sexto por el valor de la variable, que es 2, más un sexto por la probabilidad, por el valor de la variable es 3. Y así sucesivamente, que esto es 3.5. Si esto lo repetimos n veces, lo que vamos a tener es que la media, Xn, 1 partido por n, sumatorio de X, y y 1 hasta n, esto va a tender en probabilidad, va a converger en probabilidad, a la mu del evento, de la variable aleatoria. Y la mu, ¿cuánto es? 3.5. Bien, vamos a pasar ahora a ver las simulaciones. Aquí tenemos la simulación para el dado. Vemos que conforme van aumentando las iteraciones, es decir, el número de ensayos, la media se va acercando a 3.5, que es el valor medio de las n tiradas de un dado. Conforme va aumentando, va aumentando, llegamos a 3.5. Efectivamente. Y aquí tenemos la simulación para la obtención de la media de caras cuando lanzamos cuatro monedas simultáneamente y repetimos ese evento n veces. Vemos que conforme van aumentando el número de muestras, el número de lanzamientos, el número de iteraciones, la media tiende a 2, que es lo que habíamos visto antes en pizarra. Bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dirais un like, que me ayudáis mucho. Para aquellos que no os hayáis suscrito, os animo a que os suscribáis al canal y nos vemos en la próxima. Chao, hasta la próxima. Adiós.